Mi gente, mi gente, saludando. Hay una situación delicada con Yailin Lamás Viral, pues hace unas horas, anoche, se hizo viral una fotografía de Yailin Lamás Viral, donde se dice que estaba en un hospital recibiendo atenciones médicas debido a un accidente que había tenido. Pues por aquí les estaré mostrando la fotografía. Yailin anoche mismo salió diciendo que tuvo un accidente con Dani, o sea, con Tecachi, pero no fue ahora, que iban para una discoteca o salieron de una discoteca, pero revelaron ya que fue Tecachi quien la atropelló con el vehículo. Más adelante les muestro todo, pero veamos la explicación que da Yailin. Miren, miren, yo les voy a explicar. Ustedes saben que yo nunca estoy dando explicaciones de nada, a mí no me interesa eso, yo sigo mi vida. A mí, que digan lo que digan. El caso es, si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo, ¿me entienden? No es obligado, no es obligado, o sea, si ya, 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 búscate otro trabajo, no quiero. El caso es, yo paso un accidente con Dani, o sea, fuera de discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar y yo no dije nada. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Me entienden? Pues esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe, que no se le debe. Esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son $1,700 dólares. Pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, ¿me entienden? Y que mande el perrito y todo, no lo quiere mandar. Diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí. Yo tengo audio, tengo todo. O sea, yo no sé, a mí no me interesa. A mí no me interesa la explicación. Mi gente, ¿ustedes le creen realmente a Yailina Más Viral que fue un accidente, que salieron de discoteca ella y Tekashi? No lo sé, Rick, parece falso. Y pasó un accidente. ¿Ustedes le creen a Yailina Más Viral? O más adelante les muestro qué fue lo que le pasó, aparentemente. Que Tekashi, ¡pam! Se la llevó con el carro, con la jipeta, con lo que sea. Pero con un vehículo, Tekashi la barrió. La Verne, hace un tiempo atrás, luego de que se enteró de lo que Tekashi le había hecho, había dicho esto, pero nadie habló de esto. Veamos. Entonces hay otra cosa, José Ángel. Él le rompió la cara a Yailin. Está rota. De ahí, desde la nariz, hasta después del ojo. Pero Yailin está diciendo que es mentira. Y yo tengo el testigo de una gente que la vio rota. Ella dice que no. Entonces, no hay forma. Entonces, Yailin, ¡pam! Gente, ¿qué está pasando con Yailin? ¿Qué está pasando, Yailin? Lamentablemente, tu carrera musical se ve un tanto paralizada, frizada. Le pusieron un stop así. Ya no tienes tu cuenta de Instagram, lamentablemente, de 11 millones de seguidores. Y lamentablemente, no te estás viendo en redes sociales como una figura. O sea, como un artista como tal. Sino como una sonidista. Siempre que sales con un sonido, es un sonido raro. Vean ahora. Pues Mami Jordan, en cura, le envía esta nota de voz a Tecachi. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Oye, que lo que... Ahí voy a Yailin con los ojos bollados. Oye, lo que te voy a decir. Ya, ese... Bueno, no te voy a decir nada. Cuando tú me hagas a dar por tu golpea. Bye. Y todos, Mami Jordan, curándose. Mi gente, yo sé que ustedes quieren saber cómo así que Tecachi se llevó con un vehículo a Yailin Amaspirai. Pues, en la fecha del 6, del miércoles 6 de septiembre, el ex mejor amigo de Tecachi 6ix9ine. Yailin había hecho algunas publicaciones donde este reveló de que Tecachi, escuchen bien, había atropellado a Yailin. Yo mismo, en uno de mis videos anteriores, les hablé en ese momento de eso que supuestamente pasó. Pero como no había video, no había nada, nadie dijo nada. Todo se quedó así hasta anoche. Ahora dice Yailin que se vio la obligación de dar explicaciones de qué fue lo que pasó. Y ahora ella dice que fue un accidente. Y el ex mejor amigo de Tecachi dijo que fue Tecachi quien se la llevó con su vehículo. Y entonces, veamos lo que dice DJ Topo en torno a esto. Sobre la foto que está viral de Yailin en un hospital. Miren. Ay, qué malo. A mí lo que me duele, que esa muchacha ya no se hace viral haciendo música. Siempre hay controversia. Le ganó a Omega, a Sujeto, cuando hacían controversia. Siempre dice uno cuenta de que no quiere trabajar con una, que le den 1.500 dólares, que ella es la que tiene la foto de un accidente que ella tuvo. Y la mierda de siempre. Solamente te hace viral haciendo contenido así, lamentablemente, muchacha. Cuando la gente, el público se canse ya de tu tragedia, la gente te va a la banda. Pero lamentablemente tu canal de YouTube está todo frisado. No está haciendo contenido. Métete influencer. Métete influencer mejor, mi hija. Cuando no es que te dieron, es que te van a dar. Cuando no es que te secuestraron. Tú no hallas qué. Tú no hallas. Por eso yo no me hago eco de nada de Yailin. Pues yo no sé por qué. Un eco de nada de Yailin. Tienes una vena ya que a mí me llegue de fuentes oficiales. Porque lamentablemente ella está jugando con el público dominicano, que es el que más comenta. Como nadie le está haciendo caso, ella y su esposo están los dos abatidos. Crean controversia. Que le dan, que le dieron, que esto y lo otro. Y lo mismo de siempre. Estamos altos de Yailin, Yaco. Yaco. Bueno, bueno, mi gente. Estamos altos de Yailin, dice DJ Topo, Arismendi, Mañón. Ahí está, mi gente. Yailin, la más viral, se vio en la obligación de salir y dar explicaciones. De lo que supuestamente le pasó. O sea, esa es la versión de ella. De que salió con Tekashi para una discoteca y sufrieron un accidente de tránsito. Pero lo que dijo, el es mejor amigo de Tekashi, de Daniel, fue que el mismo Tekashi, fue quien se la llevó. ¡Pam! No que le puso la mano, no. Sino con el vehículo. Este es el carro. Y este Yailin, no sé. Así pasó, según él. Comenten aquí debajo.